Explosión en un depósito de fuegos artificiales en Tailandia. Cerca de una decena de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas, mientras que varias viviendas cercanas sufrieron daños. Las autoridades informaron que el incendio ocurrido en la ciudad de Sungai Kolok, fronteriza con Malasia, fue controlado. Se cree que la explosión fue causada por una soldadura durante obras de construcción en el edificio. Tailandia tiene un pobre historial de seguridad en el sector de la construcción y son frecuentes los accidentes mortales. El mes pasado murieron dos personas al derrumbarse sobre el tráfico un puente en construcción en Bangkok. Gracias por ver el video.